¿Qué tal Maquita Lovers? Les saluda Raúl González, capacitador de la empresa Maquita Perú. El día de hoy vamos a hablar de las herramientas que intervienen en el rubro de la construcción, tales como son los esmeriles, rotomartillos, amarradoras de varillas y martillos demoledores. Acompáñenos Maquita en acción. En Maquita venimos desarrollando una gran variedad de herramientas inalámbricas. Dentro de nuestra variedad manejamos herramientas LXT 18 voltios y también nuestra nueva línea XGT de 40 y 80 voltios. Dentro de la familia LXT manejamos más de 380 herramientas, sobre todo lo positivo, todos compatibles con una sola batería. Manejamos herramientas de 36 voltios, de los cuales pueden trabajar con dos baterías de 18 voltios, vendría a ser en este caso 18x2, de los cuales esta tecnología LXT se aprovecha directamente todas las herramientas con una sola batería. Al igual nuestra nueva línea XGT, que son herramientas de alto poder donde se exige mucho a la herramienta. A la fecha manejamos más de 50 herramientas y todas compatibles con una sola batería de 40 voltios XGT. Dentro de la gran diversidad manejamos también, siempre recalcando la gran variedad de tecnologías y sobre todo también una amplia gama de accesorios que manejamos dentro de nuestro portafolio. Más de 5 mil accesorios dentro de nuestra gran variedad. Ahora voy a presentarles esmeriles inalámbricos. Manejamos, presento aquí por ejemplo la familia 18 voltios LXT y la familia de 40 voltios XGT. Dentro de la gran diversidad que manejamos en Makita, muy aparte como les expliqué hace un momento, manejamos tecnologías aplicadas en los esmeriles. Por ejemplo, tecnologías con motor BL, motor brushless. La ventaja que otorga sobre todo al trabajar con una herramienta con motor brushless es que la carga de la batería me va a durar un promedio de 15 a 20% más trabajando continuamente. Muy aparte de eso también, la ventaja que otorga esta tecnología es que la herramienta es mucho más compacta y sobre todo que la herramienta no va a calentar tanto a comparación con las herramientas que trabajan con carbones. Muy aparte también manejan tecnologías como la tecnología AFT. Es una tecnología en todo caso para pares introspectivos. De repente estoy cortando el material, tanto como concreto por ejemplo, y de repente por ahí la herramienta puede rebotar o escaparse de las manos cuando no posee esta tecnología. Esta tecnología va a prevenir sobre todo esos pares introspectivos de los cuales yo voy a retirar en este caso la herramienta con el disco dentro del material y voy a empezar a proceder a empezar de cero. Es una tecnología que va a brindar sobre todo protección hacia el operario. También manejan la tecnología por ejemplo XPT, tecnología de protección extrema, que puede trabajar en lugares por ejemplo donde hay un ambiente adverso, por ejemplo, donde hay brisa marina, bajo intensa lluvia, por ejemplo. Incluso también cuando hay mucha contaminación en este caso porque el polvío. El polvío de concreto es el peor enemigo de todas las herramientas. Al poseer estas tecnologías, en este caso, esta tecnología va a cuidar tanto al operario, va a cuidar tanto la herramienta y va a prolongar su vida útil. Ahora, siempre indicando también que los esmeriles al principio fueron diseñados netamente para trabajar todo lo que son metales. Ahora, existe una gran diversidad de accesorios, tanto por ejemplo, corte de metal, desbaste en este caso para cordones de soldadura y como gratas en este caso para retirar óxidos, discos de fibras también para retirar óxido de metales e incluso si vamos al tramo en este caso para el uso de la construcción, existen los discos de corte, los discos tipo copa para solaqueos y una infinidad más de accesorios. Pero siempre indicando que estas herramientas fueron diseñadas netamente para el trabajo de la metal mecánica. Procedo en este caso a explicar algo muy fundamental también sobre el uso correcto de los esmeriles. Cuando uno va a trabajar directamente con un esmeril, enfocándonos netamente en el rubro de la construcción, el trabajo debe ser en este caso correcto. ¿Por qué? Porque a la hora de estar trabajando muchas veces las herramientas son más manipuladas y por ende su vida útil puede ser reducida. Normalmente también se indica al cliente siempre que hay que trabajar con buenos accesorios. ¿Por qué? Porque a la hora de estar desarrollando el trabajo, un 40% en este caso otorga el accesorio, un 40% en este caso la herramienta y un 20% en este caso el operario. Sumando este porcentaje vamos a llegar al 100% de la eficiencia para el que el trabajo sea muy, sobre todo muy satisfactorio y sobre todo muy rápido. ¿Ya? Muy aparte de eso, estos esmeriles dentro de sus características y sobre todo enfocándonos en el uso correcto, ¿ya? Si voy a cortar concreto en este caso con un disco de corte, lo se recomienda más o menos, el promedio son de 15 segundos de trabajo por un promedio de 2 de descanso, o sea 2 segundos de descanso. No es necesario apagar la herramienta, netamente retiro la herramienta del material a trabajar y dejo en este caso que recupere las revoluciones, porque muchas veces los operarios piensan al forzar la herramienta o al hacer mucha más presión piensan que van a avanzar mucho más rápido, lo cual es lo único que van a provocar en este caso es que la herramienta pierda revoluciones, recaliente y por ahí pueda suceder en este caso algún accidente o la herramienta en este caso se pueda llegar a quemar. Pero siempre trabajando de forma correcta, al trabajar de esta forma pausada voy a trabajar, el trabajo va a ser mucho más eficiente y voy a cuidar muy bien mi herramienta. Ahora, dentro de las características que manejamos también dentro de, en este caso de los esmeriles, tanto como mencioné, en este caso las tecnologías aplicadas, las herramientas también poseen, por ejemplo, un sistema hombre muerto que es el sistema de palanca. Este sistema de palanca mayormente se enfoca en el cuerpo de la herramienta, de los cuales tengo que estar presionando la herramienta o en este caso la palanca para que esta pueda estar funcionando. A comparación en este caso de los modelos que trabajan con sistema de botón, ya los sistemas de botón se quedan enganchados a la herramienta, les quedas enganchados, supongamos que suceda un accidente que se me escape, de repente estoy cortando concreto y se me escape prácticamente, porque el disco simplemente se puede trabar con el material, se me puede escapar de las manos. Cuando trabajo con un sistema de botón, la herramienta en este caso no se va a apagar, se me cae el suelo, va a empezar a corretear por todos lados, voy a decirlo así, de los cuales al estar enganchado no va a parar la herramienta. A comparación del sistema hombre muerto, el cual es un sistema de palanca, tiene que mantenerse apretado para que pueda trabajar. Si se me cae la herramienta de las manos, estando este en este caso encendido, prácticamente automáticamente se va a desenganchar la herramienta y va a dejar de funcionar. Otras cualidades también que poseen los esmeriles, por ejemplo, es un sistema de brake, un sistema de freno automático, que quiere decir, cuando yo dejo de presionar en este caso el gatillo de encendido, la herramienta automáticamente va a frenar en un promedio de 2.5 segundos a comparación de los esmeriles, que no poseen sistema de brake, un sistema de freno automático, que más o menos va a parar el disco prácticamente el doble del tiempo, un promedio de 5 segundos. Pero son las cualidades y sobre todo el uso, las cualidades que poseen los esmeriles, en este caso los que estoy presentando ahora, y muy aparte también las tecnologías que poseen, y sobre todo el uso correcto. Acuérdense, hay que operar muy bien las herramientas para que éstas sí o sí sean muy eficientes en el trabajo. Y sobre todo también en los otros esmeriles que manejamos, por ejemplo, tanto de 40 voltios y 18 voltios. Acuérdense que la línea de 18 voltios es una línea industrial. La de 40 voltios mayormente va enfocado para industrias, donde se exige mucho más la herramienta. Muy aparte, Maquita, nosotros manejamos una gran variedad de accesorios, que son el complemento de las herramientas. Por ejemplo, como empiezo a mostrar, acá en la imagen, por ejemplo, de la herramienta, tenemos para el sistema de solaqueo, tenemos una campana extractora, prácticamente lo que yo voy a hacer es retirar la caperuza, que llega con la herramienta, coloco la campana, en este caso para poder trabajar directamente con los discos para solaqueo de concreto, de los cuales se van a conectar directamente o trabajar con una aspiradora. Como uno está solaqueando concreto mayormente, al menos las personas que trabajan en construcción saben prácticamente que en dos segundos de que tenga contacto el disco de solaqueo con el material, levanta polvadera tremenda. Imagínense, uno está trabajando en sótanos, esmerilando, bueno, cortando concreto, o puede ser cepillando concreto con el disco tipo copa, se va a levantar una tremenda polvadera, de los cuales Maquita brinda soluciones, por ejemplo, a los esmeriles, al trabajar con esta caperuza empausulada, va a trabajar directamente con las copas diamantadas, se interlaza directamente con una aspiradora, al trabajar con una aspiradora, prácticamente va a aspirar un 97.8, lo que es el polvido de concreto, ¿ya? Y así se va a mantener un ambiente, en este caso, limpio y sobre todo uno va a trabajar sin pausas a la hora, sobre todo, de estar solaqueando o cortando concreto. Estas guardas o estas caperuzas manejamos de 4.5 hasta 7 pulgadas. Al igual también, las caperuzas de corte manejamos, en este caso, de 4.5 hasta 9 pulgadas. Esta caperuza, en este caso, de 9 pulgadas puede trabajar directamente también con los esmeriles de 7, y al igual como indica en su momento, hasta 9 pulgadas. En fin, es parte de la variedad de accesorios que manejamos en Maquita y sobre todo, las soluciones que brindamos nosotros como marca. Muy aparte, voy a mostrar nuestro disco multimaterial. Este disco multimaterial segmentado, en este caso, posee, por ejemplo, encastrado o soldado unas pastillas de carburo de tusteno, de los cuales puede cortar metales e incluso ideal para el uso de la construcción, cuando uno está cortando, por ejemplo, techos o, en este caso, estructuras que contengan, por ejemplo, varillas de fierro, varillas corrugadas. Directamente puedo trabajar con este tipo de disco multimaterial, el cual va a cortar el concreto y también va a cortar el metal, en este caso, que esté incrustada directamente, como son los fierros o varillas de construcción. A continuación, voy a presentar nuestra amarradora de varillas de la familia LXT 18 voltios. El modelo es la DTR 180. Dentro de las ventajas que tiene esta amarradora de varillas que posee la tecnología Motor Brushless, muy aparte de eso, esta amarradora de varillas trabaja directamente con un rollo de alambre galvanizado de 0.8, muy aparte de eso, esta amarradora de varillas tiene muchas ventajas a comparación de trabajar directamente con un tortor manual. Las ventajas que posee esta amarradora de varillas, que directamente en 0.9 segundos voy a hacer el amarre directamente, tanto a las vigas directamente o a las columnas, incluso en este caso para armar enmayados. Esa es la ventaja directamente a comparación de trabajar directamente con un tortor manual, que directamente se demora el operario de un promedio de 4 segundos. Muy aparte de eso, las características que posee esta amarradora de varillas es que tengo hasta 6 niveles de ajuste. Muy aparte de eso, trabajando directamente con una batería de 5 amperios, puedo amarrar directamente hasta más de hacer más de 5.000 amarres. Trabajando directamente con un solo rollo de alambre galvanizado, directamente llega a ser un promedio de 120 amarres. Esa es la ventaja directamente de trabajar directamente con una amarradora de varillas, donde directamente voy a optimizar el tiempo de trabajo y voy a ser mucho más eficiente y directamente el operario no se va a fatigar a la hora de realizar directamente estos tipos de trabajo, a la hora de armar directamente las columnas vigas e incluso el enmayado directamente que va para el uso de la construcción. Enseguida van a ver el siguiente video donde está la herramienta en acción. Ahora voy a mostrar un rotomartillo y un martillo demoledor que pertenecen a la familia XGT. Directamente un rotomartillo de 40 voltios puede trabajar directamente con una sola batería XGT. Ahora, tengo un martillo demoledor de 80 voltios que directamente puede trabajar 18x2 con dos baterías de 40 voltios, el cual va a alimentar en este caso a la herramienta con una energía o un amperaje directamente de un voltaje de 80 voltios. Ahora, dentro de las características y el uso adecuado, en este caso vamos a hablar de rotomartillo, existen en este caso diferentes variedades en el mercado, tanto se envía en este caso por pesaje y también por el tipo de encastre. Los rotomartillos, en este caso el que estoy mostrando es con encastre SS Plus, vamos a encontrar rotomartillos con un pesaje en promedio de 1.7 kilos hasta los 4.5 kilos de peso. Va a variar en este caso si son eléctricos por potencia o wax y en este caso los rotomartillos, bueno, el que muestro acá es uno de 40 voltios y muy aparte manejamos también dentro de la familia LXT de 18 y 36 voltios. Un rotomartillo mayormente está diseñado para hacer perforaciones, muy aparte de eso estos rotomartillos también pueden desarrollar diferentes funciones, como puede perforar en este caso por medio de un chug especial directamente instalando, colocando directamente el selector adecuado, ya adecuadamente puede solamente girar o rotar, coloco un chug y puedo hacer perforaciones tanto en metal y madera, ojo solamente es para un uso específico o cosas puntuales, ya. Muy aparte, si le doy el del selector en este caso en giro y rotación, ya, voy a trabajar directamente con mis broncas para hacer perforaciones en concreto. También tienen la opción, por ejemplo, para desquinchar o picar paredes, cincelar, ya. Ahora, esta función de cincelar mayormente son para cosas puntuales, por ejemplo, para cuando quiero instalar tuberías de luz, tuberías de agua en las paredes, corto con un esmeril y directamente puedo trabajar con un cincel, ya, un cincel plano directamente, o un plano directamente para poder, en este caso desquinchar, para poder instalar las tuberías de luz o de agua. Ahora, también tengo la opción directamente un punto neutro, ya, de los cuales yo directamente puedo colocar mi cincel tipo paleta y de repente quiero retirar mayólicas que se encuentren instaladas tanto en los pisos que en las paredes, ya. Ahora, siempre que se vaya a trabajar directamente con un rotomartillo o, en este caso, con encastre SS Plus, siempre hay que lubricar, en este caso, la broca, ya, la broca o punta o cincel. Se coloca un poco de grasa simplemente en la cabeza, nada más, en este caso, de la punta o broca, ya, y directamente instalo en la herramienta, de los cuales conforme va trabajando, directamente va a ir lubricando las paredes laterales conforme vaya trabajando la herramienta. Ahora, esos trabajos que acabo de mencionar, por ejemplo, desinstalado, solamente es una opción para cosas puntuales, ya que un rotomartillo directamente, dentro de sus funciones, mayormente, por ejemplo, es un 80% perforación y un 20% demolición. Por ende, directamente, si voy a demoler, no puedo hacerlo continuamente. Pero, ojo, esta demolición es solamente para cosas puntuales, para directamente corto con esmeril en paredes, para instalar tuberías de luz o de agua, e incluso, en este caso, para hacer pequeñas, bueno, en fin, para hacer pequeñas demoliciones, de repente tengo que instalar pequeñas cajas de luz o de agua directamente incrustadas en la pared. Esas son las funciones mayormente de rotomartillo. Acuérdense que la función directamente de un rotomartillo es netamente un 80% perforación y un 20% demolición. Y siempre la van hablando también, en este caso, que se trabaje con buenos accesorios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque directamente al trabajar con buenos accesorios, tanto también en las herramientas ya mencionadas anteriormente, el accesorio es muy fundamental. ¿Por qué? Porque a la hora de estar desarrollando el trabajo, este va a entregar un 40% en este caso, para que sí o sí el trabajo sea muy eficiente. El otro 40% otorga la herramienta y un 20% el operario. Y así, esto sucesivamente, sumando este porcentaje, vamos a llegar al 100% de la eficiencia. ¿Ya? Posee mi rotomartillo, el modelo del HR001G, que nosotros como Maquita somos los únicos que en este caso aplicamos sistemas antivibración o tecnologías antivibración. ¿Ya? En este rotomartillo, por ejemplo, tenemos una tecnología que es la tecnología ABT. Es una tecnología, en este caso, un sistema antivibración, es una patente de Maquita, que me va a reducir más de un 50% la vibración de la herramienta aumentando sí o sí la eficiencia en el operario. Es una herramienta muy eficiente que va a reducir mucho la vibración y sobre todo que va a llegar al 100% de la eficiencia a la hora que uno esté desarrollando con ese tipo de herramienta. El modelo que estoy presentando, recalcando, es el HR001G. Directamente trabaja con una sola batería de 40 voltios y dentro de sus características que posee, por ejemplo, como voy a repetir, sistema antivibración, como Maquita somos los únicos que directamente aplicamos estas tecnologías en pequeños rotomartillos de bajo quilar. Ahora voy a presentar nuestro nuevo martillo demoledor de la familia XGT. Es un martillo demoledor, en este caso, inalámbrico, el cual posee muchas cualidades. ¿Por qué? Porque me voy a liberar del cable. Ahora, este martillo demoledor, este modelo del HM002G, no tiene por qué invidiar nada a su versión eléctrica, ya que posee un promedio, en este caso, de Jules Impacto, de 21.5 Jules Impacto. O sea, tiene muy buena fuerza a la hora de desarrollar el trabajo. Este rotomartillo directamente, o este martillo demoledor, trabaja directamente con dos baterías, ya de 40 voltios, el cual, en este caso, va a abastecer a la herramienta, en este caso, va a llegar a trabajar directamente a 80 voltios. Sumado 40 a 40, en este caso, 40 por 2, 80 voltios. Dentro de las características, este martillo demoledor, también que posee la tecnología ABT. Como vuelvo a repetir, esta tecnología reduce un 50% a la vibración, aumentando sí o sí la eficiencia del operario. En Jules Impacto, son 21.5 Jules Impacto. Muy aparte, dentro de las características de estos martillos demoledores, que son tipo L, ya, son directamente para trabajar de la cintura para arriba, para desarrollar demoliciones, tanto columnas, paredes y techo, incluso puedo trabajar hasta el falso piso. Directamente, estos martillos demoledor, en este caso, el tipo de encastre, es el encastre SDS Max. Estos tipos de encastres, en este caso, muy aparte, este martillo demoledor, o este tipo de accesorio que trabaja, en este caso, con el martillo demoledor, acuérdense, es para trabajar directamente lo que son paredes, para trabajar todo lo que son falso pisos, columnas y techos, ¿ya? Ahora, cuando uno va a trabajar directamente con el martillo demoledor, o antes de empezar a trabajar, ya, se debe al igual lubricar directamente el accesorio, la punta, ¿ya? ¿Para qué? Para que directamente, evitar en este caso, desgastes prematuros, o cambios prematuros del portabrocas, ya que los portabrocas, directamente, conforme vayan yendo, siendo trabajados, ¿ya? Conforme son trabajados, esto viene a ser unos consumibles, ¿por qué? Porque mediante la fricción que debe dar internamente tanto el accesorio con el portabrocas, este se va a ir desgastando, ¿ya? Por ende, si yo siempre voy a estar al pendiente lubricando las puntas, ¿ya? Lo cual es, en este caso, al lubricar, voy a prolongar la vida útil, sobre todo, de mi portabrocas. Esas son las características del martillo demoledor a batería, de los cuales, acuérdense, es de 21.5 J de impactos, el cual no tiene por qué invidiar nada a nuestra versión eléctrica. Muy aparte de eso, el uso adecuado cuando se esté trabajando con estos martillos demoledores, algo muy puntual, trabajar de forma correcta, nunca acostarse o hacer mucha presión en la herramienta. ¿Por qué? Porque si yo hago mucha presión en la herramienta, lo único que yo voy a causar es que la herramienta se fatigue, ¿ya? De los cuales, siempre tengo una mínima presión nada más y dejar que la herramienta solo se desarrolle. Muy aparte, a la hora de estar, en este caso, picando paredes, incluso hasta falsos pisos, trabajar de forma correcta, siempre trabajar del material, en este caso, de skin chart, casi al final del material, un promedio de 10 centímetros, ¿ya? No desquinchar o picar la pared directamente, tan metido, en este caso, al piso o a las columnas. ¿Por qué? Porque lo único que yo voy a provocar en este caso es que la punta no demuela nada y al revés, se va a ir plantando en el material y al plantarse prácticamente se va a atorar la punta directamente en el concreto, ¿ya? Hay que trabajar de forma correcta y sobre todo, si voy a trabajar de la cintura para abajo en un falso piso, trabajar con un ángulo en un promedio de 15 grados, ¿para qué? para que esta demolición sea correcta. Es la forma correcta directamente para operar la herramienta y sobre todo hay que lubricar las puntas ya para prolongar la vida útil sí o sí de mi portabrocas. Eso dentro de las características técnicas de mi artigo de emboleor en este caso X de la familia XGT de 80 voltios. Bueno, Mequita Lovers, con esto culminamos la presentación de nuestras herramientas soluciones inalámbricas para la construcción. Al igual, siempre recalcando que manejamos una gran red de distribución de nuestra gran gama de soluciones eléctricas e inalámbricas. También manejamos una gran red de servicio post-venta de los cuales pueden acercarse y de los cuales brindamos la solución efectivamente. Síganos también en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube y también inscríbanse en nuestra página para en este caso si tienen alguna solicitud para poder brindarles en este caso alguna respuesta inmediata sobre nuestra gran gama de soluciones eléctricas inalámbricas que manejamos. Síganos en nuestro próximo lanzamiento nuestras próximas capacitaciones de la gran variedad que manejamos como Mequita. Hasta luego. Cuídense. 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 Gracias por ver el video.